Hola, soy Mónica, auxiliar de conversación en Liverpool. ¿Queréis conocer mi historia? Pues adelante. Al principio me ocurrió algo muy curioso, ya que cuatro chicos con mucho ritmo vinieron a Badajoz en un extraño submarino amarillo para llevarme rumbo a su ciudad natal, Liverpool, la ciudad de la música. Aquí comienza mi historia. Gracias a mi mentor conocí a una maravillosa familia, la cual me recogió en el aeropuerto cuando llegué y me proporcionó alojamiento. Con ellos desde el principio me he sentido como en casa. Mi centro principal es el Chesterfield High School, aunque también soy el auxiliar en dos colegios de primaria, en los cuales enseño a los alumnos del año 3 al año 6. En ellos he elaborado mis propios materiales, ya que no disponía de muchos recursos para mis clases de español, y los cuales utilizo para crear multitud de juegos y así poder hacer mis clases mucho más divertidas. También he realizado varios murales de español para las diferentes aulas, donde vamos recopilando todo el vocabulario que aprendemos en clase. Además, he colaborado en el Festival de Navidad de uno de los colegios. Este es el Chesterfield High School, donde paso la mayor parte del tiempo. El primer día, Richard, mi mentor, me presentó a mis compañeros del Departamento de Idiomas, me dio mi horario y me enseñó todo el colegio. Es con él con quien suelo trabajar mayormente. Desde el primer momento hemos congeniado bastante bien, y creo que gracias a ello nos coordinamos perfectamente, reflejando ese buen ambiente en nuestras clases. Hola, soy el señor Everett, profe de español aquí en Chesterfield, desde hace 13 años. Doy clase de español y de francés a nuestros estudiantes de 11 a 18 años. Cada año contratamos auxiliares de español y francés también para ayudarlos en el Departamento. Este año hemos recibido a Mónica directamente de Badajoz en Extremadura. Ha traído con ella mucha positividad y optimismo. Ha colaborado con un gran número de estudiantes de español, desempeñando varias labores en el Departamento. Con los de Year 10 y Year 11, los mayores, ha preparado tanto exámenes orales como exposiciones escritas, ha corregido muchos fallos y ha animado a que mejoren su español. Con los de Year 8, Mónica ha contribuido a mejorar su nivel oral con diálogos y dictados y varias otras cosas. Y tú, Esperanza, ¿cómo eres? Pues soy bastante alta. ¿Alta? Sí. Soy inteligente. Sí. Y muy simpática. Inteligente, simpática y alta. Muy bien. ¿De qué color tienes los ojos? Marrones. Ojos marrones. Marrones. ¿Y el pelo? El pelo lo tengo largo, negro y rizado. Largo, negro y rizado. Ok. Muy bien. ¿Es una peluca? No, es mi pelo. No es tu pelo. Natural. También, Mónica les ha enseñado un poco de la cultura de su legión, con vídeos de los carnavales de Parajos. Mónica siempre ha trabajado con una sonrisa y su colaboración en el Departamento de Idiomas ha sido apreciada por todos. Una de sus mayores hazañas ha sido la instigación del intercambio por correspondencia con la Virgen de Guadalupe en Parajos. Cosa que ha emocionado a todos y ha servido a punto de partida muchas amistades entre los dos países. Estamos muy agradecidos por eso. Bueno, total, ha sido una experiencia muy positiva trabajar con Mónica. Hemos aprovechado tanto de su personalidad generosa como de sus ideas creativas. Además, hemos llevado a cabo un concurso de tortilla española, en el cual nuestros alumnos realizaron 16 tortillas. Finalmente, se eligieron las tres mejores tortillas y premiamos a los ganadores. También he participado en algunas actividades deportivas. Y ahora veremos qué piensan los alumnos. Hola, soy una alumna del año 10. Me gusta mucho la asignatura de español porque es muy interesante y mi profesor es muy simpático. Además, ella me ayuda con mi pronunciación y con la gramática. Creo que esto mejorando bastante. Hola, estoy en el año 10 y me encanta el español. Además, Mónica me ayuda mucho con mi cara de clase y practicamos para mi examen oral. Es muy simpática y creo que gracias a ella estoy mejorando mucho mi pronunciación. Es genial. Muchas gracias, Mónica. Hola, soy una alumna del año 11. Mi asignatura favorita es español. Mónica me ayuda con mi trabajo de clase y con hecha práctica para mi examen oral y mis redacciones. Ahora me siento mucho más motivado y noto como poco a poco voy mejorando. Es fantástico. Muchas gracias, Mónica. ¡Gracias, Mónica! Bueno, y aquí termina mi experiencia como auxiliar de conversación en esta fascinante ciudad, donde he podido contemplar hermosos lugares, vivir increíbles experiencias y conocer gente maravillosa. Ahora emprendo rumbo a nuevos desafíos, pero sin dejar atrás esta entrañable ciudad, por la que quizás no ahora, pero sí más adelante volveré a caminar. ¡Gracias, Mónica!